bueno muy buenos días a todos bienvenidos una vez más al semillero de investigación temas y problemas de fenomenología y hermenéutica un caluroso saludo a los miembros antiguos del semillero y a las personas que se unen al semillero por primera vez es realmente un gusto tenerlos en este espacio y aprender de ustedes y queríamos contarles antes de iniciar cómo funciona el semillero digamos que nuestro objetivo no es hacer clases o exposiciones en las que resumimos o analizamos una lectura y presentamos todos los temas de una lectura sino que queremos conversar digamos sobre los aspectos que más nos llaman la atención de las lecturas que realizamos por supuesto no lo hacemos de una manera exhaustiva digamos que dejamos que esa parte exhaustiva de investigación y de análisis pues la realice cada uno o se realice posteriormente profundizando en el tema pero si realizamos comentarios y tratamos como de sacar elementos de las diferentes lecturas para nuestro propio trabajo y en ese sentido lo que más nos interesa realmente en el semillero es el diálogo entre nosotros aprender unos de otros considerar perspectivas distintas y esto lo hacemos básicamente haciendo unos comentarios como una primera ronda de comentarios sobre la lectura y luego una segunda ronda en donde comentamos además de la lectura las impresiones que tenemos sobre los comentarios o los elementos que otros han destacado y entonces así creamos una especie de discusión y usualmente terminamos pasándonos incluso de la hora que tenemos establecida para el semillero entonces bueno yo creo que la manera más sencilla de demostrar la dinámica del semillero es ejecutándolo entonces bueno como ya ustedes saben después de el coloquio que tuvimos en estas últimas tres sesiones de semillero en la que los participantes presentaron los trabajos que están realizando en la sesión de hoy vamos a iniciar con una nueva agenda de trabajo fue difícil seleccionar los textos porque quedaron por fuera algunos de los textos sugeridos por ustedes pienso por ejemplo en lo de la política del reconocimiento de charles taylor y sin embargo creo que los podemos tratar más adelante pasa es que se puede alargar la agenda después y lo podemos hacer pero sin embargo creo que están representados los diferentes temas de los que habíamos hablado el reconocimiento el tema de la identidad narrativa y estos temas que de alguna manera nos servían para profundizar en el tema en bueno en el último libro que hemos estado leyendo que era el excelente libro de danza javi y sean galaguer entonces bueno creo que con los elementos que ya tenemos de las sesiones pasadas y con estos nuevos textos vamos a poder continuar este diálogo y por supuesto quería decirles también que esta vez programé programé lecturas semanales en el libro de gala gris a javi recordarán ustedes que estábamos dedicando como dos semanas a un solo capítulo y que tenemos como la oportunidad de releer esta vez programé lecturas semanales de todas maneras quería decirles que no estamos obligados a seguir estrictamente esta agenda que si necesitamos más tiempo para discutir algún tema podemos alargarnos y quería decirles que no estamos corriendo tampoco se trata justamente de un espacio en el que esperamos tener como resonancia utilizo ese concepto de dejar mucho rosa en donde debemos dejar resonar las ideas de otros y los textos que leemos en nosotros debemos dejarlos resonar suficientemente porque si no los dejamos resonar entonces no los aprovechamos entonces no es una carrera por leer y leer y leer sino es más bien una oportunidad de apropiarnos de ciertos temas y de establecer una conexión con esos temas y de dejarlos resonar en nosotros y dejar resonar la voz de los participantes del semillero en nosotros esa es como la idea entonces digamos que comencemos con esta agenda de trabajo y a medida que vayamos avanzando la vamos ajustando reformulando y por supuesto ustedes son las primeras personas que deben decir cuando cuando hay la necesidad de detenerse más en un tema o de profundizar en algo entonces 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 por favor díganlo y no se cohiban bueno yo creo que podemos comenzar para no distraernos más en la lectura de hoy bueno yo creo que aparecen aparecen prácticamente todos o casi todos los temas que vamos a tratar durante durante este semestre y perdón yo miro miro mis notas y bueno voy a comenzar haciendo como es costumbre un primer comentario mientras aparecen o mientras los demás las demás participantes se animan a hacer sus propios comentarios a mí particularmente este texto de Sartre me gusta mucho desde que he comenzado a leer Sartre digamos que que ha sido ha sido un autor que me ha sorprendido porque por supuesto yo venía de de la ala jayregeriana en donde en donde Sartre es algo así como como un copietas como como alguien que que se apropió de las ideas heideggerianas y las reformuló y en el fondo no era lo mismo entonces entender Heidegger por Sartre para un heideggeriano nunca es lo mejor pero lo que me ha llamado la atención de Heidegger de Sartre es justamente el carácter original de su filosofía y muy interesante y lo mucho que tiene que aportar a la discusión fenomenológica y es un autor que probablemente no leemos suficientemente entonces también me pareció una oportunidad fantástica estaba entre este texto de Sartre y uno de Edith Stein que también es excelente pero me pareció que valía la pena comenzar por el desastre que era un poco más completo pero bueno y además que el desastre trata el tema de la corporalidad que habíamos estado trabajando entonces también bueno el de Edith Stein también pero en menor grado entonces bueno opté por Sartre y me parece que es un texto muy muy interesante en donde además aparece este tema de la mirada del otro este tema de cómo me ve el otro de cómo del carácter social del cuerpo y de cómo mi cuerpo no es solamente percibido por mí mismo no solamente yo percibo el cuerpo de los demás sino que además percibo mi cuerpo por el modo como se refleja en la mirada del otro y entonces este aspecto social digamos del propio cuerpo servía para conectar el tema de la corporalidad y de la mismidad que habíamos estado trabajando con el tema de la intersubjetividad que nos interesaba trabajar con el tema del reconocimiento etcétera entonces bueno para concentrarme en mi comentario yo pienso que en este texto aparecen palabras, conceptos que son muy importantes y que vamos a ver todo el semestre el tema de la alteridad o del otro mismo el del reconocimiento, el de la reciprocidad por mencionar como los más importantes en particular para mí el texto me ayudó a entender un poco digamos aquello en lo cual consiste el otro, el otro, el carácter irreductible del otro y en ese sentido me parece una exposición muy interesante sobre el carácter irreductible del otro pero me parece que tiene una ventaja frente a otras filosofías del otro yo tal vez lo dije cuando leímos el texto de Levinas muchas veces frente a posiciones como las de Levinas o de Reidad tengo la sensación de que se habla mucho del otro pero no se lo pone suficientemente en relación conmigo y pienso que estos son dos asuntos complementarios que hay que tratar en una filosofía del otro no solamente salvaguardar el carácter otro del otro irreductible a mí mismo sino también establecer en qué relación se encuentra conmigo y me parece que este texto acierta porque establece una relación o plantea por lo menos esta primera lectura plantea el problema de la relación entre el yo y el tú por ponerlo en estos términos entonces esto me parecía absolutamente central asimismo yo encuentro aquí no solamente el problema del otro sino cuando Sartre hace el balance Heidegger yo encuentro un balance que insiste más en el asunto del nosotros y estaba pensando que es muy importante diferenciar el problema del otro el problema del reconocimiento de mí y del otro el problema de la reciprocidad y el problema del nosotros la acción a veces también es acción colectiva y eso es diferente y en ese sentido hay que diferenciar claramente esas dos instancias que tengo la impresión de que no siempre se diferencian adecuadamente en las lecturas digamos más recientes por otro lado quería llamar la atención sobre la actualidad del problema como ustedes quizá algunos de ustedes saben el grupo de Danza Javi en Dinamarca ha estado trabajando en su último proyecto de investigación el tema del nosotros y esto los ha llevado a trabajar mucho el asunto de la cognición social en términos de ciencias cognitivas entonces este tema del yo y el tú, del nosotros digamos que está plenamente a la orden del día es un tema completamente actual y adicionalmente destacó otros dos aspectos aquí aparece el asunto, aparece mencionado sobre todo en relación con Heidegger pero va a aparecer más adelante también en otros textos y es el asunto de la estimung de los estados de ánimo del temple anímico, de la afectividad la afectividad digamos que va a aparecer acá como un elemento esencialmente ligado a la relación con el otro mis estados afectivos no son estados afectivos privados con respecto a mí mismo únicamente sino que están en relación con nosotros y constituyen una manera de ser con los otros y en ese sentido un análisis o una profundización en los estados de ánimo va a ser muy importante entonces fíjense que estamos hablando de un sí mismo muy distinto digamos de un sí mismo intelectualizado en donde sólo cuenta el conocimiento racional que capta, que se capta a sí mismo y se trata más bien de un sí mismo inmerso en estados de ánimo que tiene que ver con un otro que no puede ser reducido a su propia experiencia y que participa de una instancia del nosotros entonces ese aspecto me parece muy importante y finalmente termino diciendo que esta lectura en particular es muy interesante porque ofrece un resumen que por supuesto puede ser discutible en algunos aspectos uno puede discutir la lectura que hace Sartre de Husser, de Hegel y de Heidegger claro que discutir línea a línea esto pues implica un buen conocimiento de Sartre por un lado pero también un buen conocimiento de Husser, Hegel y Heidegger lo que ya supone también una gran dificultad y probablemente tendríamos que recurrir a algunos amigos especialmente la sección de Hegel es fundamental y es larga y es muy muy rica en ideas Hegel es el pensador del otro por excelencia así que podemos también pensar en invitar a alguien para profundizar en lo de Hegel pero lo interesante acá creo yo es que nos pone en relación a estos autores tan distintos y los pone en un hilo conductor y los relaciona con su propio proyecto entonces esto fomenta digamos este diálogo que hemos intentado hacer entre distintos autores y es un diálogo por supuesto que la misma fenomenología naturalizada que estuvimos estudiando con Gallagher y Zahavi también realiza entonces me parece un texto muy interesante y una oportunidad ese sería entonces mi primer comentario al respecto ¿quién quiere continuar? Bueno, aprovecho el silencio No sé por qué no me sorprende Adelante, Arturo Sí, este estás al tema del otro en Sartre a mí me gusta mucho de hecho yo he escrito algunas cositas no sé por qué nunca lo he tomado para para mi investigación ya de posgrado pero me encanta cómo inicia o sea, cómo se presenta el tema y es con la vergüenza o sea, ese sentimiento que uno puede decir que yo me he inventado la vergüenza o sea, ahora mismo puedo sentir vergüenza pero siento vergüenza porque hay un otro que me está bien entonces ahí introduce el tema de que se es frente a alguien no se tiene vergüenza frente a alguien les voy a hacer un pequeñito spoiler porque me encanta mucho el ejemplo que toma Sartre más adelante y es el ejemplo del bollerista el bollerista es aquel que le gusta estar detrás de las puertas observando, viendo la desnudez y en ese momento que se presenta esta persona que se siente sola como una especie de solicismo porque solamente está viendo un otro y ese otro no sabe que lo están viendo cuando siente los pasos detrás de él su existencia entra en temblor o sea, su existencia se pone en juego porque hay un otro que ya lo está viendo hay un otro que lo está buscando y que se está haciendo ya una idea de esa persona entonces el problema y bueno, y es que yo quiero meterme por ahí o eso van a ser mi comentario durante todo el encuentro el problema que pone aquí Sartre es un problema que desde sus inicios le ha estado interesando o sea, es el problema de la relación del individuo con el mundo o sea, el problema de la que puede ser también expresada de la comunicación del Coyito con la red extensa o sea, lo que está por fuera de mí no entonces claro, cuando estamos hablando de cosas y aquí el problema se va a profundizar en este capítulo porque cuando estamos hablando de cosas podemos decir que son objetos o sea, este vaso, este computador yo las puedo determinar si a mí se me da la gana decir que este vaso es un perro pues si estoy solo en el mundo no hay ningún problema el problema es cuando aparece el otro porque el otro aunque lo queramos objetivizar aunque lo queramos tratar como si fuera un cuerpo o si fuera una perdón, como si fuera una cosa no es así no es así entonces se va a desarrollar cómo se da esa comunicación cómo entro en contacto con el mundo cómo puedo decir que existe un otro y claro o sea, yo voy a las personas pero cómo sé que no se tratan de un androide o de un extraterrestre cómo sé que son otros entonces aquí se va a desarrollar y bueno también quería hacer un comentario general y después sí voy diciendo algunas cosas Arturo muchísimas gracias ¿quién quiere continuar? bueno no tienen que ser los super mega comentarios por favor si pueden también expresar ¿cómo les pareció? Luis Fernando adelante muchas gracias compañero buenos días pues sí cuando ya llega a Hegel a 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 pues ya ponen otra tónica lo que pues digamos me hizo pensar más digamos en esa relación que critica a Husser es la limitación que tiene también o el acercamiento que tiene Husser con Kant sí digamos en el texto lo hace evidente y ahí es la crítica que hace Sartre y pues creo que es un texto que lo acerca a uno mucho al menos al pensamiento Sartreano y también pude evidenciar que en este texto por eso es que digamos un acercamiento político con Marx por el reconocimiento del otro como figura no solamente individual sino que depende del otro como un reconocimiento y no como un objeto no como un medio frente a unas posibilidades que podría llegar entonces yo decía ah tal vez de aquí es que también el pensamiento político de Marx digamos obviamente en su contexto que estaba en una revolución que estaba obviamente en un problema sincrético también ahí había una negatividad de la historia y creo que él da un giro un giro hermenéutico digamos casi siempre es comparado a Sartre como con Marx pero el texto nos añade digamos otras otro que tal vez me puede dar cuenta es la nada si de la nada y es que la nada es el persticio que hay entre yo y la otra persona esa nada que no es un vacío no es un hueco sino que hay un conocimiento diario ese intersticio que hay y que es la crítica idealista la crítica idealista digamos acá yo yo escribí donde tal vez pude analizar eso dice el prójimo es aquel que no es yo y entre el prójimo y yo mismo entre el prójimo y yo mismo hay una nada de separación que no es no es tampoco subjetiva sino que hace un efecto propio entre la relación del otro ya sea una vaga interpretación que yo hago en el efecto que sastre con el otro gracias Luis Fernando yo creo que te voy a pedir para la próxima vez que vayas a hablar que apagues tu cámara porque se está cortando mucho tu señal entonces de pronto si apagas la cámara cuando estés hablando mejora mejora mucho para que sepas simplemente a veces está así el internet quien quiere continuar si me permitieran es no Ana adelante claro este texto me llamó mucho la atención porque lo conectaba muchísimo con lo que leíamos de Zahavi y el el asunto epistemológico que hay inmerso en cómo conocemos cómo el otro nos ayuda a conocer mejor el mundo cómo hay una intersubjetividad una estructura intersubjetiva de la de la percepción y es que en Sartre hay un interés porque porque por el conocimiento y por el conocimiento del mundo a través del conocimiento de los demás no sé si se nota cuando él habla de realismo de idealismo kantiano y de solipsismo hay una pregunta por el conocimiento cómo conocemos y cómo el otro nos hace preguntarnos si realmente conocemos el mundo o no y cómo estamos garantizando la verdad acerca del mundo y entonces él dice hay un sofisma porque al fin y al cabo los hombres no conocen nada porque su porque su conocimiento está apoyado en una intersubjetividad no si en un internalismo esa es la palabra en una intersubjetividad no en un internalismo en lo que ellos conocen por sí mismos pero como los otros objetos y los otros sujetos no son su cuerpo y no pueden garantizar que su cuerpo exista entonces al fin y al cabo tienen que terminar haciendo una estructura una estructura de conocimiento de cómo de cómo realmente las otras cosas son pero al final no tienen certeza de lo que conocen entonces ahí hay un problema epistemológico grande y y es como también Sartre trata de solucionar esto diciendo miren pero nosotros tenemos que depender del reconocimiento de los demás para para poder acceder a ese a ese conocimiento del mundo y lo otro es pensaba mucho sobre Levinas que una de las críticas que nosotros hacíamos en el texto de Levinas era el problema de la violencia ante los ante el otro que Levinas le hacía mucho énfasis a que la mera conexión con el otro ya implicaba un grado de violencia aquí no aquí él más bien se preocupa es por por ese reconocimiento por eso le hace un énfasis tan fuerte a Hegel sobre esa reciprocidad entre que el yo requiere al otro para reconocerse y a la vez el yo requiere a uno mismo para reconocerse y que tienen que estar imbricados es algo que me llamó muchísimo la atención en el texto Ana gracias muy interesantes los elementos que destacas ¿quién más quiere continuar? yo quisiera decir algo pues a mí me parece me gustó mucho el texto pues este fragmento que leímos además porque no esperaba encontrar ahí a Jair en el comentario de Sartre pero pues me dejó como concierto ciertas preguntas quiero decir porque por un lado me gusta como lo caracteriza esa digamos relación de o equipararse con una solidaridad habla de una solidaridad de vida ontológica eso me parece pues interesante lo que me causa un poco de sazón es fenómeno en el ejercicio fenomenológico pues lo que entiendo yo que trata de hacer Heidegger es justamente el mostrar desde la experiencia desde la existencia y desde el propio ser lo que va encontrando y al parecer lo que Sartre quiere de esta lectura es encontrar como una fundamentación de todo lo que está ocurriendo en esa experiencia y eso me genera un poco como de inquietud porque yo entiendo que la experiencia que tiene que está presentando Heidegger es una experiencia que de alguna manera es pre reflexiva y va antes de toda fundamentación antes de todo o antes de toda teorización y pareciera que el reclamo que hace aquí Sartre es como ¿por qué no está absolutamente justificado ese estar con? y a mí parece que el estar con es un encuentro o es un hallazgo que se da dentro de la experiencia a la cual creo que Sartre le está pidiendo una justificación como un fundamento de por qué tiene que ser ese ser con y no otra cosa entonces ahí me genera como una inquietud como que realmente desde donde lo está viendo Sartre si realmente está siendo una experiencia fenomenológica o si podríamos llamar un ejercicio fenomenológico o es una reflexión teórica conceptual acerca de una experiencia fenomenológica que está mostrada en ser y tiempo entonces no sé si logro expresarlo bien pero pues veo ahí como o eso me dejó como ese sin sabor frente a la lectura lo otro es que no sé porque solamente le he ido esta parte no sé el lenguaje qué papel va a jugar en ese tema del otro y en el tema también de la conciencia de saber ser uno sí mismo diferente de un sí mismo de otra persona el lenguaje como media en ese ejercicio de reconocimiento propio y reconocimiento de los demás eso digamos que me queda como también como pregunta no al texto sino quizá a lo que pueda esperar más adelante la lectura bien eso eso es como mi primera intención Hans gracias yo le pido a Arturo que es el que más sabe de Sartre que tome nota que tome nota y nos ayude nos echó una mano con el tema más adelante bueno quien más quiere continuar Jorge buenos días compañero adelante Edwin qué gusto saludarte buenos días muchas gracias lo mismo en la línea del compañero Hans Sartre en el documento relaciona ese mid-sign de Heidegger de esa estructura ontológica constitutiva entre el sí mismo y el otro con el sujeto abstracto de Kant como dice el sujeto que es posibilidad de la experiencia dice que el es con por su estructura ontológica equivale a decir que es con por naturaleza a título esencial y universal en ese sentido son dos visiones del 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 ser del 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 o del sujeto que se constituyen en posibilidades abstractas de poder conocer de poder no no de conocer solamente porque Sartre va más allá del conocer a lo pre-reflexivo y se constituyen como esa posibilidad el uno del otro y del nosotros entonces hacen la crítica y por eso propone al otro a través de la mirada porque para 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 percibir percibir al otro pre-reflexivamente y llegar a conocerlo pero es primero es primero lo pre-reflexivo y es posibilidades de luego del epistema el conocer Sartre Sartre hace pues un análisis muy hermoso me parece a mí bastante fenómeno lógico de no partir del otro como un supuesto como una probabilidad que da él cierto que ya está ahí que lo reconozco en el mismo sentido de de Husser que dice que Sartre que es un sujeto trascendental que tiene la posibilidad como yo de de conocer yo a él y él a mí entonces yo veo que va trata de ir de ir más atrás cierto de 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 esas posibilidades de universales del otro ser humano que yo soy también que ya nos constituye sino de 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 cómo sale cómo cómo llegar a esas estructuras desde lo pre reflexivo desde cuando al otro se me aparece en las vivencias en las experiencias y desde ahí y como decía el profesor Andrés eso eso también está mediado por el cuerpo por las emociones las sensaciones que son los que van a permitir ir y ir elaborando la idea del otro entonces me parece en ese sentido la reflexión sartriana muy provocadora y también tendría como la pregunta no sé en ese sentido en que sartre relaciona la presencia del otro en lo pre reflexivo y sartre no aquí en el documento no no referencia a Levinas y Levinas establece en su ética al otro pre reflexivamente yo soy responsable del otro pre reflexivamente antes antes que cualquier ontología antes que cualquier epistemología entonces pero o sea no lo referencia entonces no sé si la pregunta de pronto los que más conocen a Levinas y Sartre es si Levinas posiblemente se apoyó en estas ideas sartreanas para para relacionar su para ubicar su concepción ética la responsabilidad del otro antes que el ser y antes que y antes que la epistemología antes que el conocimiento del otro yo soy responsable del otro pre reflexivamente en la sola presencia del otro cuando estoy frente al rostro cuando me doy cuenta de que el otro como yo existimos gracias compañeros gracias a ti Edwin muchísimas gracias muy rico el comentario quien más quiere continuar yo digo algo Ana adelante buenos días hola yo quiero hablar como de la invisibilidad o de la obviedad tanto de el otro como el cuerpo a ver me explico yo pienso que el invisibilizar el cuerpo ha sido un asunto fatal tanto para un pues por ejemplo para mí personalmente como para toda una sociedad porque al volver el cuerpo cosa dijéramos por decir algo también se vuelve abstracto el problema del otro yo pienso que que sartre ahí nos hace como ver ese asunto el otro no es representación si el lo dice al final si el otro está inmediatamente presente en lo fáctico esa existencia real podríamos decir exactamente lo mismo del cuerpo el cuerpo está presente en lo fáctico en lo real en la experiencia entonces yo veo este asunto que pues se pueden ahí como desdoblar muchas consecuencias dijéramos por ejemplo como lo hemos tratado aquí en la medicina en los sistemas en el sistema económico en la educación si el otro es representación nada más está invisibilizado como el cuerpo pienso que hay una relación muy interesante y ese otro asunto que tiene que ver también con lo que digo es que el otro es mediador entre yo y yo mismo está tan en mí y él es tan otro que hay esa obviedad que la la no la vemos a mí es decir es como unos primeros pensamientos al leer no he leído casi esa fe no podría ahondar mucho pero sí me movió bastante esa manera de concebir el otro y que está totalmente relacionada con la concepción de cuerpo anna muchas gracias muy interesante lo que comentas quien más quiere continuar yo llegamos aquí mirando mirando el texto es bueno encuentro que dice dice en la página 278 al final dice esta larga exposición doctrinal no habrá sido inútil pues si nos permite precisar las condiciones necesarias y suficientes para que sea valida una teoría de la existencia del prójimo dice en página 279 y ahorita leyendo pues me llama la atención esa primera porque esa primera prácticamente si no la entiendo mal dice así pues si el prójimo no me es inmediatamente presente y su existencia no es tan segura como la mía toda conjetura sobre él carece enteramente sentido de alguna manera está aceptando ese carácter no sé si decirlo así infundado de el ser con de alguna manera veo que eso es justamente lo que lo que critica de Heidegger aceptar el ser con sin mayor fundamento y uno de sus primeros ese primer principio que plantea para hacer esa teoría del prójimo pues pareciera decir que necesitamos aceptar que la existencia del prójimo no la puedo poner como algo probable entonces no sé me genero como esa 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 lectura ese primer numeral yo estaba pensando realmente la lectura de Heidegger de Heidegger de Husserl estaba pensando que hasta podríamos organizar una especie de workshop de taller lo de coloquio mini coloquio como con tres invitados como para tratar de descifrar esto porque digamos que no es fácil se necesita realmente conocer a todos los autores muy bien para poder mirar o valorar adecuadamente la interpretación que hace que hace Sartre realmente es un tema difícil bueno quien más quiere continuar bueno entonces yo aprovecho de pronto para hacer algunos comentarios sobre lo que han dicho me parece que bueno difícil han aparecido muchas cosas Luis Fernando puso en evidencia el problema de la el problema frente al cual se encuentra la fenomenología y creo que y bueno y también Hans preguntaba por el ejercicio fenomenológico de Sartre acá y Edwin hablaba de la relación con Kant y bueno se pregunta uno yo creo que mejor dicho que aquí hay un problema para la fenomenología la fenomenología pues obviamente es lo que hemos estado estudiando pero quizás no tiene todas las cosas claras es decir hay una relación muy muy cercana con el planteamiento trascendental kantiano es evidente en Husser también Heidegger tiene su propio libro sobre Kant y también se ha acusado a Heidegger de una especie de solipsismo ontológico o algo por el estilo y Heidegger mismo intenta reformular siempre esa noción de lo trascendental y si bien Sartre apunta aquí a una a un cambio digamos que frente a Husser Sartre reconoce en Heidegger un planteamiento basado en la idea de ser y ya no en la idea de conocer esos dos conceptos son importantes ser y conocer en la distinción que hace Sartre si bien hay un cambio en Heidegger hacia el ser de todas maneras uno se pregunta siempre por el estatuto del del carácter trascendental del conocimiento en Heidegger y por el estatuto mismo de la fenomenología y ahí mismo no hay un acuerdo propiamente entre entre lo que busca la fenomenología en cuanto conocimiento trascendental por el lado de Husser ligado probablemente muy cercano a Kant por otro lado el sentido de lo trascendental en Heidegger es también problemático y su relación con Kant es problemático y bueno yo tengo mis dudas también frente a la interpretación del sujeto trascendental Husserliano que hace aquí Sartre él utiliza el plural a mí me resulta algunas frases de Sartre me resultan chocantes digamos frente a mis propias interpretaciones de estos autores porque el sujeto trascendental en principio si bien es descubierto mediante esa serie de reducciones en el ejercicio fenomenológico Husserliano es digamos descubierto y separado del sujeto empírico concreto por otro lado se trata de un sujeto trascendental que se presume común a todos los seres humanos posibles en ese sentido usar sujeto trascendental en plural sujetos trascendentales es por lo menos chocante frente a cierta interpretación un estándar de Husserl bueno y hay otras frases que podrían de pronto hacer pensar que quizás la interpretación de estos autores no es no es totalmente correcta en todo sin embargo creo que el plantear el problema de la fenomenología es aquí muy interesante es decir cuál es la relación de la fenomenología con Kant y realmente la fenomenología puede ser pensada como una forma de idealismo y en ese sentido ella misma corre el riesgo de caer en algún tipo de escepticismo y cuál es la propia relación de Sartre con la fenomenología por ejemplo y realmente como preguntaba Hans sigue el mismo un planteamiento fenomenológico parecido al de al de Husserl que se pueda inscribir en la misma línea bueno preguntas que dejo abiertas dejo ahí el comentario por si alguien más quiere quiere comentar si yo quiero continuar en el en el mismo discurso propio que se lleva y que Hans suscitó y y ciertamente o sea la el método Sartreano me gusta mucho un concepto que usa danila suárez creo que si suárez en su tesis doctoral donde dice que lo pone como el método ontofenomenológico existencial o sea no no si se ve a Sartre de manera monográfica o sea comparar exactamente a lo que dice Heide pues claro vamos a encontrar algunas inconsistencias porque lo que Sartre hace es tomar ciertos elementos de la de la fenomenología jusserriana ciertos elementos de la de la ontología heideggeriana y los los reinterpreta de una manera muy de una manera creativa de las las suárez no entonces bueno aquí ya entramos en algunos problemas porque y esto creo que hace parte de mi investigación porque yo no considero que son se habla de una mala interpretación sino de una de una apropiación de una apropiación para para un método pro entonces en esta en este capítulo ustedes dieron cuenta al través de decir bueno Heidegger tomó estos elementos del otro de estos pero siempre queda como que pero no es suficiente para lo que estoy buscando y que es lo que estoy buscando es la una 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 explicación ontológica existencial de de mi relación con el otro de cómo cómo se da esa 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 relación cómo realmente puedo decir que hay un otro o sea no decir simplemente porque la experiencia me lo dice porque los estoy viendo y ya digo que hay un otro sino dar una 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 explicación filosófica no lo que la modernidad en últimas no pudo o sea en la relación del sujeto el objeto todo esto que aparece en el primer capítulo del realismo del idealismo no es suficiente no es suficiente la explicación entonces aparecen todas estas críticas en específico ahora que te han mencionado el tema bueno que ha sido recurrente el tema de Heidegger y que bueno yo lo quería dejar para el final también hay unas cosas muy interesantes o sea cuando cuando hace toda la exposición primero rescata lo valioso que tiene Heidegger que no va a hablar de una separación no va a decir bueno esto es sino una una copertendencia o o el mix o sea de una relación con o sea va a estar siempre vamos a estar siempre relacionados con el otro o sea ya este esta libreta esta mesa ya no es una mesa para mí sino que es un utensilio que por derecho se relaciona con un otro entonces eso pues lo veo en esta parte que Sartre lo va a rescatar pero al final y es la crítica que va a hacer Sartre y que mencionaba ahorita Hans es cómo o sea cómo cómo se da esa o sea cómo cómo se da una verdadera explicación o sea cómo voy a buscar el texto para no ser un poco más fiel al texto y no lo que recuerdo y ya nos tiene entonces la sí la es es interesante porque claro Heide y ahorita el profesor y todos los de grana están presentes podrán explicar mejor y también estamos afilando afilando nuestros cuchillos heideggerianos o sea como dirás de la y lo voy a leer textual así la existencia de un ser con ontológico y por ende a priori haría imposible toda conexión óntica con la realidad humana concreta que sugiere el para sí como una trascendencia absoluta intercón concebido como estructura de mi ser me aísla tan eficaz entre los argumentos del sol hicimos bien hay una hay una estructura ontológica que me relaciona con el otro pero si es una estructura que está antes del encuentro o sea si es algo que ya ya se ha dado como una especie natural de naturaleza o algo que está dentro de mí esto pues en última tirazardre me termina aislando del otro o sea me termina me termina separando me termina o sea no está apostando a esa a esa estructura o sea lo voy a decir anteriormente a esa comunicación o sea el otro por naturaleza me es necesario pero no antes de hacer un encuentro sino que se va a dar en el mismo momento o sea se va es una experiencia inmediata una experiencia existencial concreta que no que no se puede perder no y por eso en el método sacriano yo decía ontofenomenológico existencial porque la la existencia es algo concreto la realidad tampoco se puede desconocernos y claro lo anterior tampoco pero todo hace parte de lo mismo análisis bueno mejor no lo más no pero de hecho yo te agradezco ese comentario porque yo te iba a preguntar un poco por ese lado por esa conexión óntica que en el fondo no es solo una crítica a Heidegger sino también a Husserl como de perder por andar sacando estas estructuras generales de conocer en Husserl y del ser en Heidegger terminan digamos perdiendo una relación con la con la concreción óntica de hecho me llamó la atención en la interpretación que Sartre hizo de Heidegger que le concede mucho más de lo que yo mismo le concedí a Heidegger en mi lectura cuando cuando hice mi tesis doctoral dice que me toca citar de memoria porque no me acuerdo el punto exacto no lo puedo identificar pero dice algo así como que que en el fondo el mitzahn Heideggeriano es como el reconocimiento de que ese otro es parte constitutiva del sí mismo y que bueno que de alguna manera esto limita o no sé si lo dice así bueno voy a tomar el riesgo tal vez no lo dice así pero en el fondo ese otro es o por lo menos esa estructura ese reconocimiento del otro en cuanto estructura abstracta por lo menos por lo menos limita al sí mismo y en el fondo es interesante porque en el debate que hay entre Heidegger y Gadamer Gadamer le reprocha a Heidegger el que precisamente no tiene en cuenta suficientemente al otro porque tal vez lo que le interesa no es tanto el ser con el otro sino el ser en general y entonces el verdadero otro para Heidegger es como el ser en general y en ese sentido digamos que la relación concreta con el otro aparece menos importante pero bueno no sé como mencioné a Gadamer entonces me permito un comentario más en relación con algo que dijo Ana Cecilia Ana Cecilia dijo que de alguna manera el otro es aquel que nos hace preguntarnos si conocemos o no y esto me parece interesante porque claro el problema de la verdad solamente puede ser planteado cuando hablamos de una relación intersubjetiva en donde decimos que bueno el problema de la verdad en el sentido usual digamos de constatación de algo que es de la verificación de un enunciado pero esa verificación de un enunciado solo se puede dar cuando en la relación intersubjetiva pues los diversos sujetos pueden constatar un mismo objeto pero pensaba precisamente que el tema del otro es tan importante acá porque de hecho en una teoría hermenéutica como la de Gadamer en donde el modelo es el diálogo no puede haber algo así como una interpretación correcta si no hay esa intersubjetividad es decir lo que garantiza que haya hermenéutica finalmente que haya interpretación es que hay una relación intersubjetiva en donde unos y otros pueden decir esto está mal interpretado o bien interpretado entonces digamos que conecto allí la importancia del reconocimiento efectivo y concreto del otro en lo que sería el tema de la verdad en conexión con el comentario de Ana Cecilia pero bueno no necesariamente todo va en la misma dirección lo dejo por lo menos planteado quien más quiere comentar Edison adelante profe buenos días buenos días compañeros y muchas gracias por los comentarios que han que han hecho pues ayudan mucho como para brindarle acogida al Sartre y al texto y que sea un motivo para seguir fortaleciendo la amistad y la y la relación de alteridad entre nosotros más allá de los desacuerdos los acuerdos para eso sirve la filosofía entonces me siento muy muy contento y muy honrado pues de estar con ustedes hay cosas del texto que prácticamente yo no pude entender yo como les dije la semana pasada yo había leído solo un capítulo sobre la mirada hace mucho tiempo y volver al texto me gustó me llamó la atención el primer párrafo porque es donde está el problema y a mí me gusta leer los textos por las tesis que que tesis plantea un texto para para poder entrar a debatir y ahorita hablaban de Levinas y todo eso las tesis de Levinas son muy claras pues con relación al otro y y y Levinas no es un solipsista en absoluto pues no no hay que ponerlo en ese lugar a los autores no se les puede pedir lo que no hicieron yo no le podría pedir a a Sartreo cosas que yo no encuentro en el texto por ejemplo y y acá me llamó mucho la atención la relación que hay entre bueno el problema de que al final dice y sin embargo esa preocupación por mí me descubre un ser que es en mí en mi ser sin ser para mí esa tiene esas frases en el texto que que uno tiene que es de esos autores bueno como los autores de filosofía que hay que leerlos por frases y tratar de entender las frases porque como así que se descubre un ser que es mi ser sin ser para mí pero como así si si ese mi ser si se desvela para mí como no va a ser para mí ahí deja uno una primera pregunta ¿qué significa eso? y por ejemplo con lo de la vergüenza coincido plenamente porque la vergüenza él dice vergüenza es por naturaleza reconocimiento eso es muy interesante es muy bonito porque el sentimiento de vergüenza significa que el otro ya entró que el otro yo lo veo y el otro y el otro me desnuda digamoslo así creo yo que ve cosas de mí que yo no quiero que otro vea entonces me siento en una desnudez ante la mirada del otro pareció muy bonito es muy interesante y ya otras cosas por ejemplo con relación a a si uno puede tener conciencia del prójimo que dice más atrásito dice mi vergüenza no es reflexiva pues la presencia del prójimo a mi conciencia así sea la manera de catalizador es incompatible con la actitud reflexiva es una frase súper difícil de abordar y cuando y ya digamos para terminar para no sentarme en la palabra y darle oportunidad que otros puedan decir algo él me llamó mucho la atención como el análisis sobre Kant me dio la impresión de que él estaba hablando del Kant de la crítica de la razón pura y no como que no aborda las otras tres críticas y hace afirmaciones muy muy severas sobre Kant prácticamente acusaciones pero no tiene en cuenta de pronto lo que lo que Kant habla en crítica de la razón práctica en fundamentos de la metafísica de las costumbres y por ejemplo en la crítica del juicio él tiene creo que es el parágrafo 48 43 no estoy seguro que dice que hay tres tres aspectos muy importantes en en la vida racional con otros y que tiene que con pensar por sí mismo pensar desde el lugar del otro y ser consecuente ya pensar desde el lugar que en otro muestra desde el lugar del otro muestra una notredad muestra una una importancia del entre nos que de hecho Hannah Arendt retoma su perspectiva política de Kant de ese de ese aspecto de pensar desde el lugar del otro entonces si no sé si tal vez entendí mal me ofrezco disculpas por eso pero me dejó la sensación de un poco de injusticia ahí con Kant porque porque Kant pues para mí Kant es hay que abordarlo como como en completo completo no 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 desde una sola crítica o si es una sola crítica aclarando aclarando bien en en cuáles son los límites del mismo texto y Kant ahí se está preguntando mucho sobre sobre la epistemología y la teoría del conocimiento y cuáles son los límites del conocimiento yo dejaría ahí pues como el aporte y muchas gracias de nuevo compañeros Edison gracias esa es una muy buena anotación sobre Kant que se viene a sumar a la lista de dudas que tenemos quien más quiere comentar algo a Edwin tienes un comentario perdón a Stephanie Edwin había levantado la mano y después Stephanie adelante Edwin gracias profe con respecto al comentario de Edison Edison ¿cómo estás? qué bueno el comentario es que nos hace pensar en estos términos que usas para sí con el otro para el otro que implican muchas cosas como en el sentido heideggeriano que consideramos términos que por unos lados significa algo y por otro significa los interpreta uno de otras formas o sea son términos muy ricos que si a uno le preguntan que cínica para cienza sería muy difícil decirlo o tendría uno que decir muchas cosas en el sentido que lo mencionaba eso yo lo interpretaba porque también me dio me generó esa duda porque el ser el con una parte el ser es para sí porque yo soy un ser y ese ser está en mi posibilidad de mi percepción y de mi comprensión pero en esa parte en particular que tú lo referencias lo considero también con Heidegger en que como el ser se me escapa el ser no no me es objetivable siempre esa aperturidad es abierto entonces en ese lugar es un ser que no voy a poder atrapar entonces deja de ser para 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 mí o para sí no sé si de pronto estás de acuerdo o o dirías algo diferente ahí muy aclarador también Edwin lo que dices porque puede ser también que él esté ahí conversando con Heidegger lo digo por los guiones porque el ser para mí tiene unos guiones y probablemente también eso esté dándonos una referencia lingüística nos ofrece no es lo mismo que esté sin los guiones a que esté con los guiones y lo que tú dices es cierto pues la puede ser que esté ahí como como dice también Arturo apropiándose de algunas ideas de Heidegger para él buscar respuestas a su propia pregunta sí pero esa distinción en sí para mí tiene que ver sobre todo con el para mí es la reflexividad es el coyito que se piensa a sí mismo y es júcera y sobre todo más que todo bueno Stephanie quiere hacer un comentario Stephanie bienvenida hola yo quería como saludar porque es como la primera vez que estoy dentro de una reunión del semillero aquí fascinada escuchando todas las referencias todos los autores los conceptos todo lo que se está conversando creo que tengo demasiadas ideas como en este momento como en la cabeza que me están haciendo mucho eco sobre todo porque la cuestión del otro siempre la había pensado analizado desde la sociología claramente y pues yo creería que pues de acuerdo a todo lo que estamos conversando a todo lo que están conversando se me hace súper conflictivo pero al mismo tiempo fascinante pensar en que precisamente la cuestión del otro o lo conocible del otro es lo que me permite que el universo se abra precisamente para el conocedor y creo que es una de las cosas que también me llama mucho la atención es lo que decía el profe hace un momento sobre la verdad y es de la forma como se construye entonces yo espero para la próxima sesión tener una lectura más rigurosa sobre lo que estamos leyendo porque pues no he podido leer todo lo que quisiera pero espero claramente constituir una serie de lecturas más juiciosas solo quería saludarlos y decirles que me encanta el tema que estoy acá desaprendiendo cosas porque yo siempre me refiero al otro o al nosotros desde una perspectiva un poco más práctica pero que obviamente tiene sus bases dentro del mundo filosófico entonces un saludo stefani gracias bienvenida eres socióloga por lo visto ¿cierto? sí ay bueno chéverísimo stefani y no te preocupes puedes comentar desde el lugar digamos de tu trabajo y de tu práctica la idea es enriquecernos y la filosofía no tiene todas las respuestas así que no te preocupes y lo otro es que siempre todas lectura nunca una lectura es suficientemente rigurosa uno siempre tiene la sensación de que leyó analizó tomó notas y todavía no entiende y si uno tuviera que tener todos los elementos resueltos para poder pronunciarse sobre algo probablemente acabaría siendo lo mismo que hizo Husser una vez que puso un letrero o le pidió a la secretaria que pusiera un letrero en la puerta del salón que decía el profesor Husser no da la lección de hoy porque no entiende el tema entonces seguro eso nos pasaría en casi todas las clases entonces tenemos que arriesgarnos a comentar así no entendamos completamente o no hayamos estudiado y entendido completamente todas las cosas que habría que entender para poder pronunciarse sobre algo así que desde nuestra finitud intentamos comentar así que muchas gracias por tu aporte y bienvenida y bienvenidos los que no han hablado pero que son nuevos ¿quién más quiere comentar? yo levanté la mano ay perdón levanté ¿quién levantó la mano? esta voz fue Hans y luego Luis Fernando adelante Hans y luego Luis listo y Edwin baja tu mano por si nos confunde a no ser que quieras me quedé pensando en lo que decía el compañero de la vergüenza y pues si a mí me resonó muchísimo lo que se denomina la pena ajena es decir que yo puedo de alguna manera sentir vergüenza frente a lo que hace otro que de pronto no siente vergüenza de hacerlo es decir ese otro que actúa frente a un tercero y yo como espectador siento vergüenza o siento pena de lo que esa persona hace si eso es así si eso también lo pudiésemos llamar vergüenza o sea si realmente lo que yo estoy sintiendo es vergüenza o no pues habría que ver eso ¿qué es? cuando yo digo siento pena ajena o siento vergüenza ajena ¿estoy hablando de lo mismo o no estoy hablando de lo mismo? si estoy hablando de lo mismo pues la definición que nos da aquí o la introducción que empieza Sartre que la vergüenza es de sí ante otro pues no sería no sería preciso porque cuando hablamos de vergüenza ajena o pena ajena pues no es una vergüenza de sí ante otro sino es la vergüenza de lo que otro hace frente a un tercero pero no estoy tan seguro si eso sea efectivamente un típico caso de vergüenza o si está bien utilizado decir que se siente pena ajena entonces eso también pues me parece que me suscitó la lectura de como entender bien a qué se refiere esta noción porque obviamente lo que lo que tiene por el manifiesto es la necesidad de un tercero o perdón un otro frente al cual pues hay como unos sentimientos que tienen sentido frente a ese otro pero no estoy tan seguro de que sea de sí ante otro digamos que eso sería lo que pondría como en cuestión Hans pero mira que la vergüenza ajena nosotros le decimos a la vergüenza le decimos pena pero en otros países el término pena no se entiende en España no entenderían lo que nosotros entendemos por pena ellos usan vergüenza y la vergüenza ajena es de otro ante mí es decir yo caigo en cuenta de la vergüenza que otro debería sentir ante ante mi propio juicio es interesante esa relación también bueno Daniel quiere comentar y luego Estefania otra vez adelante Daniel bueno buenos días compañeros qué pena que no prenda la cámara pero pues pasaría lo que dice es dar pero sería como vergüenza por las vacas de las que ando a esta hora entonces me disculpo pues por eso por no prender la cama no sé si es mejor que no la prendas porque es que así nos dejas imaginarnos lo peor entonces es más vergonzoso aún pero no importa Daniel adelante no bueno sino que también comenzaba por ahí porque también me llamó mucho la atención el inicio pues del texto sobre la vergüenza así que pena pues siempre con referencia de estar en referencia a Juvie Baxter pero es que no sé me recuerdo mucho otra vez a Juvie Baxter y creo que también lo vamos a ver pues cuando leamos el texto que propone el profe pues para el género en disputa como esa constitución de mi ser pues que me parece muy bacano lo que dice es que ahí no es una constitución que solamente sea como por un proceso reflexivo sino como el otro también puede sacar cosas de mí que yo formas de que reflexione no las puedo encontrar pues en mi ser y como esa constitución de ese ser pues como para mí o para ti cierto es siempre pues como con relación a otros el otro siempre pues ya utilizan como los términos de Juvie Baxter me puede como interpelar y llevar a sacar cosas de mi ser que yo no pensaba que estaban y que si bien Sartre no aborda pues creo que son pues muy potentes en términos pues políticos porque uno no solamente podría por ejemplo arrancar como arranca y Sartre con la vergüenza sino también por ejemplo con la indignidad que uno siente frente a ciertos actos pues de violencia que sufre el otro y que también uno le hacen sacar cosas o emociones pues como el ser que uno no espera como encontrar y que me pareció pues muy interesante pero también lo que me llamaba mucho la atención y era con el comentario de Ana Mercedes porque siento que también Sartre había como un momento en el que problematizaba eso cuando hay como esa relación pues cuando plantea el tema del idealismo y el realismo y muestra como mi experiencia en ocasiones no es suficiente como para poder comprender como la experiencia del otro y como siempre hay como una nada y un espacio frente a lo que puede de pronto llegar a sentir el otro y como esa extinción del otro puede llegarme incluso pues como a ser indiferente y pensaba mucho pues en relación a lo que pasa hoy en día cuando el otro deviene pues como un objeto cuando yo veo que allí en el otro no hay pues como otro ser humano con el cual yo puedo encontrar algo o pues como diría un poco como también yo no siento vulnerabilidad frente a lo que le pasa al otro y como esa distancia pues también podría ser problemática porque la extinción del otro simplemente porque es un objeto pues no me produciría nada y lo pensaba mucho pues también como con todas estas situaciones que estamos viviendo en ocasiones como frente a la falta de empatía pues de la enfermedad o el dolor que puede sentir pues del otro y uno pues como que es indiferente frente a esa desaparición ¿cierto? que de hecho pues Sartre lo planteaba como en una cita así de la página 260 que me parecía pues muy bonito ahí lo leo pues un poquito dice esta presuposición entraña una grave consecuencia en efecto si debe estar con respecto al prójimo en el modo de la exterioridad de indiferencia el sufrimiento la abolición del prójimo no me afectará en mi ser así como en sí no es afectado por la aparición o la desaparición de otro en sí entonces también me parecía interesante ese tema como esa distancia o esa nada que nos acción es de genera frente a los era eso Andrés y también el texto lo que decía eso me costó un poquito la verdad no tuve que leer muy despacio y también no sé qué pena que te moleste Arturo pues me parecería como bueno también tener un diccionario de desastre o algo así que le ayudan también a uno un poquito también gracias Daniel estaba pensando en ese término de la nada digamos que hasta donde yo entiendo esta expresión que utiliza Heidegger o esa referencia a la nada que habría entre 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 yo y el tú se refiere a la exterioridad de indiferencia precisamente es decir a una interpretación inadecuada de acuerdo con la cual hay iba a usar la palabra monadas pero bueno hay cuerpos aislados unos de otros separados prácticamente por una nada por un vacío por un espacio entonces no hay contacto y eso es justo lo que él va a criticar es decir cuando él habla de esa nada entiendo yo que es precisamente ese uno de los aspectos que él va a criticar precisamente porque lo que hay es una relación con el otro lo que se puede ver por supuesto en el tema de la vergüenza pero también muy interesante lo que dice Daniel en el tema de la indignación digamos y en todos los fenómenos que implican por usar la palabra que usamos usualmente empatía que implican una relación empática con el otro pero el comentario de Daniel me parece muy interesante el tema de la reificación o de la objetivación del otro que aparece constantemente en el feminismo en qué sentido una reificación tiene que ver justamente es con 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 una cierta indiferencia frente al otro entonces hay muchas cosas en común y seguramente van a seguir saliendo bueno veo que Stephanie bajó su manito no sé si si querías mantenerla arriba entonces abre tu micrófono y si no le damos la palabra a Edison y después a Arturo Arturo lanzó primero que yo profe ah bueno Arturo adelante perdón yo era por ser un poquito cruel con Arturo que debe estar mordiéndose los labios más o menos el comentario de Daniel me 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 gustó bastante porque esa esa relación que él hace realmente creo que es muy muy adecuada o sea otra en el pésis doctoral que fue publicado como sujeto del deseo hace toda esta exposición del deseo y de los diferentes autores franceses como como reciben la teoría de Geyer y en este capítulo específicamente en la página 65 bueno en mi edición no sé qué edición estamos trabajando pero en la mía se sabe bueno o sea me parece que otra lo hace más claro pero aparece esa exposición también no o sea como la relación del otro por medio de dominación o sea la hay un una tragedia antigua creo que es y bueno les quedo viendo el nombre donde aparece esto o sea está un otro que se enfrenta a otro o sea dos individualidades que se enfrentan y hay tres soluciones una que los dos se enfrenten uno los dos muera cualquiera de los casos otra que los dos mueran otra que uno decida ser esclavo que prefiera su vida antes de su de su libertad y otro que se ama efectivamente entonces aparece esta exposición donde de la relación con el otro pero de dominación de dominar y Sartre yo creo que es muy claro en esta parte en la 65 como por la mitad así el cólito mismo no podría ser un punto de partida para la filosofía no podría nacer en efecto sino a consecuencia de mi propia aparición a mí mismo como individualidad y esta aparición está condicionada por el reconocimiento del otro o sea finalmente lo que exijo al otro no es tanto que me dé cosas o lo que sea sino que me reconozca o sea que reconozca mi presencia y bueno después de Sartre va a criticar un poco esto pero pero sí o sea me parece genial que Daniel traiga colección a Votter que a mí me encanta su explicación GLE y ya termino ahora que empeo a Edison en la pregunta que él hacía que hace rato yo quería responderle algo bueno no sé si lo lo termino enredando más pero hay un un artículo pequeñito de Sartre que no se sabe realmente su publicación se publicó en en obras póstumas en en las cosas pero es un artículo que algunos dicen que es antes de del ser y la nada y otros dicen que es después que se llama una idea fundamental de la fenomenología de Husser la intencionalidad y yo solamente quiero leer la primera la primera frase porque me parece genial y dice él la comía con los ojos esta frase y estos muchos signos indican bastantemente la ilusión común al realismo y al idealismo según la cual conocer es comer entonces es la crítica Sartreani que claro está ya desde la fenomenología de que mi relación con el otro no es una relación de que me apodero o que me lo como o que lo termino absorbiendo sino y lo relacionaba mucho con la con la con la cita que tú leías sino es todo lo contrario una relación de necesidad y es lo que se va a trabajar en estos en los próximos capítulos de cómo el otro me es tan necesario que si no existe un otro no puedo existir y creo que al final lo dice este capítulo y bueno ya quiero callar buenísimo muchas gracias Arturo adelante y luego Daniel estaba pensando solo es una cosa pequeña una intuición es que la última frase del capítulo dice Sartre que a partir de estas observaciones trataremos de abordar por nuestra parte la cuestión del otro lo pone con mayúscula y le da a entender a uno esa frase que lo que trajo a colación en el problema en en lo que él llama el escollo del solipsismo y luego los títulos de los autores Husser Heidegger y Hegel da la impresión es que nos está haciendo un preámbulo para ya y sí mostrarnos lo que él piensa porque uno queda con la idea de bueno estaba mencionando unas ideas de Kant con las que a mí como el profe yo como pero por qué dice eso de Kant pero no puedo decir de Husser y Hegel porque yo no los conozco digamos solamente lo que en el pregrado nos dieron en los cursos y no me atrevería pues como a refutar a Sartre pues no no haría eso pero si pensaba pues que pero ahora cayendo en cuenta de esto es probable que en una relectura que yo ya haga del texto de este capítulo que tenemos y quiero hacer releerlo pueda pronto responderme un poco un poco a eso de tal vez lo que está haciendo es prepararnos el terreno para para un capítulo que llama mucho la atención que es la mirada entonces probablemente es digamos un autor muy inteligente en ese sentido venga yo les muestro unos digamos como los que yo considero más relevantes sobre el reconocimiento sobre sobre la existencia del otro y venga yo después les digo lo que yo pienso me parece que puede hacer una como una idea que se me ha ocurrido ya un tanto metodológica que puede ayudar a comprender también el texto así es Edison en el fondo la primera parte de este capítulo se va a entender desde la segunda por eso es importante que avancemos hacia lo de la mirada que además es precioso y que casi que retrospectivamente vamos a entender seguramente muchas cosas adelante Daniel bueno primero saludarlos pues había tenido un inconveniente con el micrófono en punto cuando entré pues ya habían ya habían empezado en forma no pues aquí volviendo a Semillero después de así dos años de no poder estar presente infortunadamente como apenas antier supe cuál era la lectura la leí muy por encima entonces no la tengo todavía demasiado clara lo que sí tengo más presente es una obra de teatro que se llama Puerta Cerrada y de hecho algunos intérpretes consideran que esa es la versión literaria justamente de esta parte del Ser y la Nada porque para los que no han leído A Puerta Cerrada trata sobre tres personas que llegan al infierno pero el infierno es una habitación sin ventanas y sin espejos o con tres sillas y una estatua de bronce y un cuchillo eso es todo lo que hay pero las condiciones que se van a ir mostrando son unas condiciones tales que hacen imposible aislarse del otro de ninguna forma no hay espejos cierto están todo el tiempo encerrados no hay ventanas y la historia que se va desarrollando con estos tres personajes un hombre y dos mujeres Garcín Inés y Estel es esa constante tensión permanente con los otros cierto incluso si Garcín pretende taparse la cara con las manos y quedarse en un rincón igual el otro va a estar ahí interpelándolo cierto y al darse cuenta de eso se da como una especie de confrontación filosófica entre comillas en toda la obra y es nos tienen aquí por azar esto es puro azar o todo esto está planeado Garcín cree que esto es al azar Inés por su parte cree que todo es absolutamente todo está planeado hasta el color de los muebles está planeado justamente para que nunca se resuelva esa tensión con los otros y lo que se muestra a lo largo de la obra es justamente eso que Garcín intenta de todas las maneras intentar superar esa tensión ya sea mediante el aislamiento ya sea mediante la ayuda mutua pero Inés de una forma u otra siempre se encarga de hacer fracasar ese proyecto de superar la tensión tanto así y al final Garcín saca la conclusión para que parrillas el infierno son los otros y simplemente dice continuemos continuamos viviendo esta permanente tensión que ya sabemos que es nuestra condena solo quería acotar hacer esa pequeña sinopsis de a puerta cerrada porque viendo los comentarios que están haciendo ya entiendo mucho mejor el trasfondo filosófico de esta obra literaria uy Daniel buenísimo nos acabas de dejar en problemas con deseos de leer esta novela buenísimo ahorita también está también está la obra representada en YouTube y dura una hora y cuarto es muy corta entonces por si la quieren ver también super chévere muchas gracias vale la pena creo que todos vamos a ir a buscarla esta semana buenísimo bueno ¿quién más quiere seguir? ahorita Daniel mencionaba el tema de la ética entonces como donde ubicar el asunto de la ética en toda esta reflexión entonces tratando como ubicar a Sartre aquí toda esta teoría yo creo que Sartre hace un intento por ubicar al otro como en la aparición en la pre-reflexividad que es anterior incluso a la misma a la misma ontología y a la epistemología y ahí es donde lo ubica Levin ¿cierto? en la en la aparición del otro en la parte ontológica Sartre yo observo ahí que Sartre hace unas 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 reflexiones y en el trasfundo de esas reflexiones está la diferencia ontológica entre lo óntico y lo ontológico en lo óntico como el otro se me aparece como un cuerpo ahí un cuerpo y y y yo y yo lo pienso y lo hago para mí que era con la con la con la intervención de Edison porque cuando lo reflexiono como dice el profe Andrés que es el para mí de la reflexión aunque yo en otro lugar lo ubicaba en la en la aparición Sartre en el capítulo anterior a este también habla del para del para mí de la aparición del otro del fenómeno que se da a la como un fenómeno que se me da a la conciencia en la en la en la simple a aparición y creo que es lo que él intenta hacer con la mirada con la mirada que es que el otro se me aparece y lo ve como un objeto como un cuerpo pero que y ahí es donde está la situación que mencionaba Edison de objetivar al otro y dejarlo objetivado ahí aparece la ética el otro no puede ser para mí un objeto un objeto al que yo conozco al que yo comprendo al que yo identifico sino que hay que trascender a la diferencia autológica del ser que ese ser que 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 ónticamente es para mí deja de serlo deja de ser para mí porque es un ser al cual el cual en términos levinasianos es un infinito que yo no puedo yo no puedo abarcar completamente yo no tengo acceso absoluto al otro incluso ni a mí mismo entonces por ahí se va ubicando la situación ética entonces veo dos posibilidades de la ética en esta reflexión es en la en la simple aparición del otro del otro que se me da como fenómeno inicialmente de manera óntica y luego pero luego debo trascender esa esa percepción esa esa visión óntica hacia lo ontológico de un ser que se me escapa que es posibilidad que no puede ser solamente probabilidad de lo que yo pienso que el otro puede ser sino que es un ser abierto que esa aperturidad que es infinito entonces en esos dos momentos ubico yo podría ubicar la relación ética con el otro gracias muchísimas gracias Edwin yo aprovecho de pronto para hacer un comentario aquí yo quería destacar un poco la idea de que de que aquí en el fondo este texto está dialogando aunque no hemos pensado en ello todavía con los seminarios de Solikon de Heidegger en donde Heidegger aborda el tema del cuerpo y algunos intérpretes dicen que en el fondo intenta responderle a Sartre que lo había criticado justamente por no abordar el tema del cuerpo y es que en los seminarios de Solikon si ustedes hacen memoria aparecía el tema del color rojo de la cara como síntoma por ejemplo de fiebre o como cólera o como síntoma de vergüenza y aparecen digamos claramente los mismos ejemplos de Sartre y es interesante relacionar este texto con S porque precisamente lo que está en juego para nosotros son las distinciones cartesianas tradicionales que hemos intentado criticar y sobre las cuales pues tenemos que preguntarnos si siguen en pie en la propuesta de Sartre o no y son las distinciones psique soma mente cuerpo digamos una distinción así tajantemente cuerpo y sujeto objeto entonces entonces todo esto es como lo que lo que está en juego si cuando yo me encuentro con el otro me relaciono con un cuerpo que es una especie de cáscara en la que no está el otro o si por el contrario el otro está en su cuerpo y si yo tengo entonces una relación directa con el otro esto es un poco lo que lo que está en juego y por supuesto que que es además el aspecto que la fenomenología está está aprovechando del otro fíjense que si uno mira lo de Danza Javi y Sean Gallagher Sartre juega un rol importante en ese capítulo sobre sobre el cuerpo y juega un rol importante también en el capítulo de la intersubjetividad si mi memoria no me traiciona digamos que aparece mencionado en ambos en ambos capítulos de Danza Javi y Sean Gallagher y por último quería hacer otro comentario con respecto a lo de Jodick Butler por supuesto que puse el texto pensando en Daniel pero también pensando en nosotros y en lo instructivo que son las distinciones realizadas por Jodick Butler entre sexo, género, deseo y la conexión evidente que tiene con el tema del cuerpo y con el rol social del cuerpo y que se conectan y dialogan muy bien con lo de Sartre pero más allá de eso pienso que que una misión del semillero que no nos la hemos propuesto explícitamente pero creo que en el fondo es una misión del semillero es actualizar los debates en el sentido de que no no se trata simplemente de leer a los autores del pasado para simplemente hacernos una idea de la arquitectura de su obra o algo así sino que se trata de poner en conexión los autores del pasado con los problemas del presente y en ese sentido las preguntas que ha planteado el feminismo son preguntas que tenemos que hacerle a todos estos autores desde Husser hasta Derrida más o menos ese era el comentario adelante Hans sí yo quería comentar al respecto de esa idea de que nos encontramos con el otro y no sé a mí me parece que esa idea de la caída de estar arrojado en el mundo de realmente no nos encontramos realmente estamos arrojados ahí con nosotros pensaba yo digamos que analizándolo ontológicamente necesitamos como una base para poder estar ahí como relacionados con los demás pero pues una vez una vez consideramos el aspecto ya óntico es decir como el ser humano entero completo íntegro y consideramos el nacer y el morir en esa dinámica estamos realmente como arrojados y nos encontramos con pues uno podría pensar en el primer momento con la mamá con los hermanos etcétera siempre estamos ahí como no encontrándonos sino ya puestos en una situación donde hay otros creo que eso marca una diferencia ¿no? en cómo se puede entender esa relación con el otro una cosa es encontrarlo y otra cosa es estar arrojado en medio de otros quería comentar eso acerca de lo que decías ahora gracias Hans si ahí tenemos que seguramente que hacernos una idea más clara de por qué Sartre critica a Heidegger y a Husser esa falta de relación con lo óntico con lo fáctico y por qué él considera haber retomado mejor que esos autores el problema de lo fáctico fíjense que digamos que es una crítica fuerte digamos a la a la fenomenología de Husser y de Heidegger decirles como y sobre todo a Heidegger ¿no? Heidegger es un autor que insiste en la facticidad en el ser cada vez mío y no sé qué y decirle señor usted realmente no le dio suficiente trascendencia al aspecto óntico y por el contrario su cuestionamiento ontológico en el fondo nos impide entender el aspecto óntico eso es importante que pensemos como cuál es la trascendencia de esa crítica de Sartre y si es justa o no también es algo que debemos plantearnos creería yo ¿quién más quiere comentar algo? bueno yo aprovecho entonces para decir alguna idea más yo pensaba en la importancia de o quería destacar simplemente un par de ideas que aparecen que aparecen ahí como ideas indicativas que van a ser desarrolladas justamente en lo que viene sobre la mirada la idea de que el otro digamos que no se agota en mi conocimiento de él es decir Sartre le está reprochando constantemente a Husser a Kant a los idealistas les está reprochando la pretensión de dar cuenta del otro a través del conocimiento del otro y ese conocimiento del otro es interpretado epistemológicamente como como la captación de un de un objeto con lo que surge el problema de las otras mentes entonces esa crítica me parecía sumamente sumamente fuerte y bueno y de ahí es de donde se agarra para para insistir en 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 una idea acertada según él y que se encuentra presente en Heidegger teniendo o habida cuenta de las limitaciones del propio Heidegger y es la idea de que el otro es constitutivo de mi propio ser como como un aspecto que que él destaca yo quería destacar esas esas dos ideas ¿quién más quiere comentar o decir algo? nos quedamos sin palabras Johan Sebastián adelante buenos días ¿me escuchas? sí te escuchamos adelante lamento no prender la cámara pero tengo aquí problemas con el teléfono tranquilo bueno el tema de la mirada y la relación al otro para mí es muy interesante de hecho yo estoy por decirlo así en la fase primitiva en cuanto a entender a Sartre estos conceptos de en sí para sí para para el otro para el asesivo y los que aparecen en el texto son bastante complicados por lo tanto para mí han sido bastante o sea debo releer y releer y releer nuevamente el texto porque hay bastantes frases que parecen trabalenguas por decirlo así ahora que estaban hablando sobre tomar los conceptos artianos y caerlos ya a la actualidad básicamente mi idea de proyectos de trabajo de grado por decirlo así es relacionar esos conceptos con la tecnología actualmente o como o con las redes sociales o con los videojuegos básicamente pero 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 yo quería hacer el comentario acerca de la mirada de cómo si bien es cierto esa mirada es la que atrae a la culpa a la vergüenza como tal es decir yo creo que las redes sociales como tal tratan de suprimir como decirlo ese sentimiento de vergüenza debido a que si bien siempre estamos como al subir una publicación o un contenido de una red social siempre estamos presentes a juicio para los artigos del otro creería que las redes sociales son más como de una posición aparente para para suprimir ese aspecto de vergüenza y no como una relación real del sujeto como tal así que creería que esos sentimientos de la mirada como tal en las redes sociales no están tan establecidos ya que no refleja los sentimientos negativos por decirlo así vergüenza culpa egoísmo por decirlo así donde el suelo se ve agobiado y este se codifica por decirlo así así que ese es mi comentario no sé si están de acuerdo realmente este es un tema bastante conflictivo de hecho si no están de acuerdo me gustaría oírlo porque ese es básicamente mi idea básica así que muchas gracias Uy Joan a mí me parece tan interesante la pregunta que planteas de de la vergüenza en las redes sociales o en los medios virtuales digamos claro uno puede restringirlo a una red social en particular o algo pero el tema de cómo se da la vergüenza en las redes sociales o una interpretación fenomenológica de la vergüenza ya no en el encuentro cara a cara sino en el encuentro virtual sería muy interesante entiendo porque te parece que es como tú lo interpretas como como evitarnos la vergüenza de estar presentes uno frente al otro pero fíjate que quizás ha surgido una nueva forma de vergüenza una vergüenza en donde en donde tu imagen sea aparente o sea fiel a la realidad de todas maneras es esa imagen que se refiere a ti y en ese sentido cualquier cosa que suceda en la imagen o a la imagen te afecta y entonces tenemos los casos de bullying en las redes sociales Edwin está estudiando ese tema y Hans se interesa por el análisis de la comunicación en las redes sociales también entonces entonces fíjense que esa idea de la vergüenza aplicada a este campo es muy interesante yo creo que se pueden analizar esas dos vías la que señala Joan de 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 cómo las redes sociales nos evitan una forma de vergüenza digamos de la o de estar delante del otro directamente pero al mismo tiempo surge otra forma posible de vergüenza a través de la participación en las redes Arturo quiere comentar algo adelante y el comentario me recordó mucho una presentación una ponencia que presenté el año pasado congreso de Sartre Internacional y así un juego de espejos a propósito de el tema del otro pero relacionado con la pandemia o sea cómo cómo eso que desarrolla esa arte en el Serena y que muy bien decía creo que era Daniel en la puerta cerrada y lo podíamos también contrastar con lo que estamos viviendo ahora o sea ese intento de de querer apoderarme del otro de querer entrar en un estado de solicismo pero que al final spoiler termina en un fracaso o sea no nunca voy a poder apoderarme totalmente del otro nunca voy a poder deshacerme del otro o sea de que de que no está en contacto conmigo y a pesar de que estemos en distanciamiento a pesar de que de que estemos en la virtualidad igual o sea igual hay una comunicación un encuentro con el otro de una manera diferente sí pero pero sigue existiendo esa esa necesidad de de por el otro ¿no? porque finalmente la vergüenza a pesar de de ser un una una sensación o una emoción negativa es es una prueba de la constitución del otro o sea es una prueba de que alguien me está mirando de que alguien me está juzgando de que me siento mirado pero bueno este es tema de la próxima sección pero pero citaba en mí la el comentario superinteresante en adelante en esa línea tan interesante que están ahí nos convoca a diferenciar la mirada en dos sentidos en el sentido de la mirada de los ojos carne y de la mirada que acaba de decir Arturo del percibir o del saber la presencia del otro entonces cuando yo estoy solo y hago tengo actos que pudieran provocar vergüenza pero yo los hago yo solo y no me siento observado no siento la mirada del otro pues no se me genera ninguna ninguna no me genera ninguna vergüenza pero incluso hay personas o podría ocurrirle a uno que uno haga algo uno mismo uno uno mismo y uno se siente observado no sé no sé cómo mirar eso ahí y es que está muy interesante la discusión o sea yo no hago esto aquí porque 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 hay unos ojos y podría ser en sentido cantiano de una ley una ley universal que me mira o o o o o en sentido de de platón habría un 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 ser un ser con mayúscula que me mira digamos Dios me mira yo siento vergüenza de lo que hago frente a ese otro ese sería un otro no no un ser humano sino un un otro una norma o una posibilidad de un otro, de que va a llegar alguien a mirarme, entonces eso es lo que me lleva a la vergüenza y a no hacerlo, pero estoy considerando al otro, por eso pensaría yo que Sartre recurre a ese fenómeno, a la situación para mirar que es que lo otro me constituye, porque no estoy solo en el mundo, estoy ahí con otros y lo que pienso y lo que puedo hacer depende de ese otro, y ya en el sentido de las redes sociales, entonces no está la mirada de los ojos carne, es que lo que hace Sartre es muy bonito, no recuerdo el color que menciona Sartre, dice estoy mirando, hay unos ojos que me miran y cuando miro la mirada no veo que son unos ojos, no recuerdo el color azul, esos ojos verdes muy bonitos que me están mirando, sino que veo la mirada, no los ojos carne, sino la mirada del otro, entonces en las redes sociales no están esos ojos, esos ojos carne que me miran frente a lo que estoy haciendo, incluso que me puedo ocultar y hacer cosas, decir cosas, hacer cosas que si yo supiera que estuviera la mirada del otro sobre mí, no las haría, entonces se ocultan, entonces cuando ya me percibo que me están mirando ya me comporto de otra manera, ya digo las cosas de otra forma, entonces es una discusión muy interesante, y la reflexión de Sartre me parece muy pertinente para reflexionar sobre esos fenómenos. Gracias Edwin, si ustedes miran el capítulo de Danza Javi sobre la intersubjetividad, ahí aparece el mismo rasgo de Sartre, solamente que relacionado con las ciencias cognitivas y cómo estamos todo el tiempo realizando un monitoreo de lo que el otro piensa sobre mí, de la manera como el otro me ve, es decir, yo soy consciente de mi ser visto por el otro. Y ese mismo aspecto aparece en un filósofo analítico del lenguaje muy interesante que se llama Davidson, Davidson, creo que es muy difícil, yo realmente no lo he leído, pero hay muchas conferencias entre Davidson y Gadamer, Davidson y Heidegger, y Davidson lo pone en términos de una triangulación, utiliza ese concepto, yo lo leí esto en un artículo sobre la segunda persona que realiza Juan José Botero, el profesor de la Nacional de Fenomenología, que fue mi profesor de Husser, además, sobre, sí, un artículo sobre la segunda persona que está en el Handbook de Fenomenología y Ciencias Cognitivas, si alguien lo quiere leer, se los puedo pasar. Esto de Davidson también está en conexión y aparece, digamos, en lo de Zahavi que estábamos leyendo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, buenos días. Adelante. Ay, Santiago, tú hiciste un comentario que yo leí y no entendí. Por favor, hazlo tú mismo. Ah, bueno, profe. Sí. Se trataba del uso de estas categorías, ¿cierto? El uso de categorías como identidad o diferencia, ¿cierto? Estas categorías pueden usarse, digamos, fenomenológicamente, están justificadas fenomenológicamente hablando al tratar el problema del otro, al tratar el problema de otra persona, ¿sí? O sea, ¿hasta qué punto está justificado decir que yo soy idéntico a mí mismo y que el otro es distinto a mí mismo? Esto no supone ya una comprensión previa de un yo, pues, una comprensión previa de carácter lingüístico, ¿cierto? No decir un nosotros, no decir un tú, en fin. ¿Por qué no decir un nosotros? Y decimos un yo y un otro, ¿sí? Entonces, era más como por ese lado y, pues, me pareció que el Sartre no toma en cuenta esto, de que precisamente antes de utilizar estas categorías deben estar justificadas por algo, deben estar justificadas fenomenológicamente, ¿sí? Si nos podemos observar en los cuerpos, yo no veo identidad o diferencia. Veo identidad o diferencia cuando, en mi manejo consciente de la experiencia, pero en mi manejo pre-consciente, pre-reflexivo, yo solamente estoy situado aquí antepredicativamente y creería yo que ustedes también están situados antepredicativamente. O sea, antes de toda predicación, estamos ya viviendo esta clase. En ese sentido, es esto lo que nos da motivo para examinar problemas como los del otro, como los de la subjetividad, la intersubjetividad, ¿sí? Entonces, mirar esa base sobre la cual podemos establecer problemas tales como los del otro y su legitimidad. Esa era como mi intervención. Y también quería hacer como un breve comentario acerca de un apartado que está en la página 255, donde Sartre coloca a la mímica, a los gestos, las conductas del otro como signos de lo que el otro es, de los estados conscientes del otro. Entonces, la mímica, las conductas como signos de la cólera, por decir, ahí mismo lo muestra. Entonces, voy a leer ese apartadito pequeño y ya para considerar algo acerca del mismo. En primer lugar, es 255, ¿vale? En primer lugar, la aparición del prójimo en mi experiencia se manifiesta por la presencia de formas organizadas, tales como la mímica y la expresión, los actos y las conductas. Estas formas organizadas remiten a una unidad organizadora que se sitúa por principio fuera de nuestra experiencia. La cólera del prójimo, en tanto que aparece a su sentido íntimo y se resiste por naturaleza a mi apercepción, constituye la significación y es quizá la causa de la serie de fenómenos que capto en mi experiencia con el nombre de expresión o de mímica. Entonces, yo quisiera poner en cuestión el que Sartre haya colocado a la mímica, las conductas del otro, los actos del otro y sus expresiones como signos de una emoción, de un estado consciente, ¿sí? Porque creo que la mímica, las expresiones, las conductas del otro ya son significativas del otro, ¿sí? En la medida en que puedo comprenderlo a partir de esas mímicas. Por ejemplo, en este momento estoy viendo la imagen del profesor y la imagen de la compañera Ana Mercedes. Puedo entender un montón de cosas acerca de ellos a partir de sus gestos, aunque no me estén hablando, ¿sí? Seguramente no acertaré en muchos casos, pero ya hay una comprensión previa de cuando mueven sus brazos, de cuando yo hablo acerca de una cosa, ya tengo una comprensión previa de lo que ellos están, de lo que puede que estén pensando acerca de lo que yo digo, ¿sí? ¿Sí me hago entender así? De manera que los gestos, la mímica suponen comprensión, suponen ya comprensión del otro. Aunque yo nunca voy a vivir la cólera, la preocupación o la pereza que ustedes puedan tener con mi intervención. Yo nunca voy a vivir esos estados conscientes, es verdad. Pero sí los puedo, sí puedo, sí, ya los comprendo con sus mímicas, con sus actos, con sus conductas. ¿Sí me hago entender más o menos? Ya, eso era todo. Muchas gracias. A ti, Santiago, gracias. Oye, cuando preguntas si identidad y diferencia están justificadas, ¿quieres sugerir que no tenemos una conciencia pre-reflexiva y una idea de nuestra diferencia frente a otros en el nivel pre-reflexivo? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Que esa diferencia y esa identidad solo se da en un nivel reflexivo? Sí, eso es lo que quiero sugerir, que sea en un nivel reflexivo. Y es más, hay algunas comunidades, por ejemplo las comunidades indígenas, que se entienden siempre desde un nosotros. No desde un yo, separado del otro. O sea, no tuvieron ese problema nunca. Ellos siempre se consideraron en términos de un nosotros. Entonces, por ese lado quería como... Gracias. No, es que yo pensaba, digamos que no estoy de acuerdo con la idea. Digamos, me parece que efectivamente, mejor dicho, agradezco que traiga a esa colación el tema de identidad y diferencia y creo que efectivamente esto es parte precisamente del problema. El problema es mi propia identidad y mi diferencia con respecto al otro y la identidad del otro en tanto que otro y su diferencia con respecto a mí. Entonces está totalmente en el centro del debate el problema. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con la idea de que no tengamos en el nivel pre-reflexivo una noción de nuestra identidad y una noción de nuestra diferencia con respecto a algo. Estoy pensando en el capítulo de Danza Javi sobre el cuerpo, en donde, por ejemplo, yo sé que en el nivel pre-reflexivo de simplemente vivir, yo sé que este cuerpo es mío, que esta mano es mía. Es decir, mi propia acepción, mi sensación interna de mi mano implica ya el sentido de saber que es mía. Entonces, por ejemplo, yo no cuido del vaso como cuido de mi mano. Mi mano la retiro cuando está cerca del fogón caliente porque me puedo quemar y todo esto ocurre en un nivel pre-reflexivo, pero no ando cuidando del vaso y de los instrumentos de la misma manera como cuido de mi cuerpo. Y en ese sentido, yo creo que ya en un nivel pre-reflexivo hay una idea de mismidad o de propia identidad muy clara y pienso que Sartre sugiere con la mirada también que muchas, digamos, de las miradas del otro hacia mí no necesariamente me llevan a un nivel reflexivo. Muchas veces yo sé que yo me sé mirado por el otro, pero no estoy haciendo juicios e inferencias y digamos una cadena de procesos mentales explícitos sobre la mirada del otro, sobre el significado que la mirada del otro tiene. En ese sentido, yo sí pensaría que hay identidad y diferencia en un nivel pre-reflexivo y que están justificadas fenomenológicamente, por usar la pregunta que tú haces, precisamente porque en mi propia experiencia de mí, lo que encuentro es que inmediatamente yo me diferencio de otras cosas. Pero bueno, dejo ahí planteado el tema y seguramente tendremos que seguir discutiendo sobre el tema. De pronto digo algo sobre la mímica, me daba la sensación de que cuando hablabas de la mímica asumías que cuando dices la mímica o los gestos del otro son significativos, asumes el ser significativo como algo consciente, dijiste, se toman la mímica y los gestos como una emoción y dijiste que las emociones son estados conscientes y yo pienso que no necesariamente son estados reflexivos, también pueden ser precisamente pre-conscientes y lo que he ido aprendiendo con respecto a las afecciones es que muchas veces la afectividad no tiene tanto que ver con estados mentales como con disposiciones corporales. Es decir, se dan también en un nivel pre-reflexivo y en ese sentido la furia del otro yo la puedo sentir sin necesidad de hacer inferencias explícitas sobre lo que significa. Es decir, yo no necesito hacer inferencias explícitas sobre como una tabla de correspondencias en donde la cara del otro con las cejas hacia abajo es igual a la furia o algo por el estilo. Como que yo comprendo inmediatamente la furia del otro. Pero bueno, lo dejo ahí. Sí, profe. Más preguntas, Santiago, adelante. Sí, profe. Precisamente, lo que estaba tratando de cuestionar a Sartre es que tomara la mímica como un signo de la significación del otro, de su cólera, de un estado de conciencia, ¿cierto? Que tomara eso de esa forma, la mímica como signo, de otra cosa, no. La mímica, los gestos, la disposición del cuerpo supone ya estados de conciencia, no necesariamente debo de tomar la disposición corpórea como un signo de estados conscientes, ¿cierto? Eso era precisamente lo que intentaba criticar a Sartre. Y pues todavía quedo con muchas dudas acerca de esto de la identidad y la diferencia porque creo que a veces estas categorías se hipostasian, ¿cierto? Yo soy idéntico a mí mismo y entonces diferente al otro y entonces terminamos terminamos estableciendo marcos de referencia en los que unos se imponen a otros porque quieren afirmar su identidad y otros buscan afirmar su diferencia, en fin. El caso es que también se vuelve problemático seguir utilizando categorías como esas cuando se hipostasian políticamente, ¿cierto? Cuando no se ven en términos como usted los puso pre-reflexivos. Pero, Santiago, yo pienso que Sartre sí hace lo que tú le estás pidiendo o reclamando. O sea, de hecho, desde antes del ser y la nada ya en la trascendencia del ego y en una conferencia posterior con conciencia de sí y conocimiento de sí se establece muy bien la diferencia entre los momentos pre-reflexivos y los momentos reflexivos dándoles mayor importancia a los reflexivos. O sea, si bien Sartre es un cartesiano como un hijo empezará lo que él va a tratar es de reivindicar esa crítica que se la ha hecho al Cogito y en la filosofía se te hará no va a ser pienso luego existo sino existo y posteriormente pienso hay una experiencia primero y después una reflexión entonces la crítica está dirigida también a solamente establecer el conocimiento como garantía de una reflexión sino que hay un momento previo. Listo. Edwin, tú querías hacer un comentario. Hace rato tienes la manito levantada. Ay, qué pena proveerá la de ahorita. Ah, ya no, yo pensé que no, pero adelante sigue. Ah, bueno, pero ya que es que a veces hay una crítica muy fuerte a Heidegger hacia el Dasein porque considera que el Dasein es el sí mismo siempre, ¿cierto? Y que no hay como una referencia justa hacia el otro, hacia, hacia, no sé si podría decirse en Heidegger hacia el Dasein del otro. Entonces hay un imperio del Dasein que es el sí mismo sobre todo lo otro, incluso sobre lo otro. Entonces me parece que en Sartre hay una referencia muy hermosa hacia la concepción del otro en Heidegger. Entonces quisiera compartirles este, o que leyéramos nuevamente esta partecita en Heidegger. dice, ciertamente Heidegger no parte del cólito en el sentido cartesiano del descubrimiento de la conciencia por ella misma, pero la realidad humana que se le devela y cuyas estructuras trata de fijar con conceptos es la suya propia. Dasein is je mindis eso traduce más o menos como como es la existencia siempre mía, ¿cierto? Si no tiene el propio. ¿Cierto? La existencia del Dasein siempre es la del Dasein. Entonces Sartre aquí quiere ir más allá y entonces dice, explicitando la comprensión preontológica que tengo de mí mismo capto el ser con otro como una característica esencial de mi ser. En una palabra descubro la relación trascendente con el prójimo como constituyente de mi propio ser. Exactamente como he descubierto que el ser en el mundo media mi realidad humana. O sea, aquí Sartre rescata profundamente el sentido del Dasein que se concibe y se estructura en el mundo con el otro, con el mundo, con las cosas, donde no hay una diferencia entre una diferencia trascendental entre como se explica en el documento de cómo concebir al otro en el realismo o desde el cartesianismo que el otro es un cuerpo y que hay una distancia entre el cuerpo del otro y la mía y hay otra distancia entre el cuerpo del otro y su psique y hay cuatro distancias la psique del otro y la distancia con su propio cuerpo la distancia entre el cuerpo del otro y mi cuerpo la distancia entre mi cuerpo y mi psique o sea que la psique del otro y la psique quedan absolutamente distanciadas entonces lo veíamos también con Dan Zahal en la mente fenomenológica que es que en esta concepción heideggeriana de que somos en el mundo de que estamos en el mundo de que nos constituimos de que no podemos escindir el otro ni su cuerpo ni su mente ni la mía no hacer esa distinción psique-soma aprobé ahí estuve presente en la conferencia que usted viera en la universidad de Puerto Rico sobre esa distinción entre psique y soma maravillosa le hago el reconocimiento prove entonces aquí Sartre rescata esto o sea Sartre está haciendo la crítica más allá de decir bueno listo esto es muy general cierto esta no diferenciarnos concebirnos constitutivos el uno del otro en el mundo sin separarnos como posibilidad del uno del otro y del mundo pero pero entonces esto también irá la particularidad del ser con otro concreto no es lo mismo estar con cualquier design que estar con Juanita o con Luis o con alguien en particular de pronto rescatar eso en Sartre pero reconocer nuevamente eso que Sartre rescata en Heidegger ese reconocimiento ineludible de mi constitución como Dasein gracias o en cuanto al otro muchísimas gracias Edwin bueno yo no sé Santiago tiene la manito arriba yo no sé si quería reaccionar o era la manito anterior tienen que diferenciar entre manito anterior y manito posterior si si pero si algo algo de lo que dijo el compañero Edwin me llamó la atención es que precisamente ya Heidegger estaba ese asunto de ser con cierto y no en términos de sujeto y objeto porque no quería situarse en medio de hábitos interpretativos propios de la tradición moderna cierto no quería hablar de sujeto y objeto y habló entonces en términos de ser con y de ser con como algo originario pues con algo que está atado también a ser en el mundo ahora se le podría agregar otra cosa a esa ecuación considerando la misma al mismo Heidegger y es que el ser del mundo la forma originaria de ser en el mundo es la comprensión siempre está comprendiendo está comprendiendo el mundo está comprendiéndose a sí mismo está comprendiendo al otro y no necesariamente a través de una actividad consciente entonces realmente creo que yo veo mucho a Sartre como delimitando pues diferenciando lo de Heidegger en este sentido porque como bien lo dijo el compañero de hace un rato Sartre Sartre sigue siendo cartesiano sigue tomando términos muy propios de la tradición moderna como sujeto y objeto y me parece que sigue estableciendo diferencias entre las personas mediante categorías como identidad y diferencia mediante categorías en las que una persona o un grupo de personas afirma su identidad y otras personas son determinadas como otros como otros que nunca se comprenden y no realmente al aludir a alguien como otro ya lo estoy comprendiendo ya lo estoy comprendiendo realmente al aludir al aludirme a mí mismo como el mejor o el que debe marcar la pauta en la sociedad ya lo estoy comprendiendo entonces creo que no son legítimas las categorías de Sartre sujeto y objeto no son legítimas para poder comprender bien políticamente lo que nos sucede en la sociedad por eso hago tanto énfasis en eso en delimitar la postura de Heidegger y la postura de Sartre porque la una me parece que tiene mucho más es mucho más eficiente a la hora de entender los problemas políticos que tenemos en la sociedad la postura de Heidegger me parece más eficiente que la otra bueno muchísimas gracias por el complemento del comentario Santiago yo creo que podemos dejar aquí con este comentario ya podemos cerrar son las 12 y 20 prácticamente y pues vamos a seguir discutiendo sobre el tema les propongo que sigamos entonces con lo de la mirada precisamente para terminar como de darnos una idea global del capítulo y en ese momento ya podemos evaluar que si seguimos o nos devolvemos o que hacemos pero en principio leamos lo de la mirada para terminar el capítulo que yo creo que eso nos va a brindar una visión de conjunto del capítulo y nos va a permitir entender mejor lo que lo que trabajamos el día de hoy muchísimas gracias por su participación el día de hoy que tengan un buen fin de semana y nos vemos la otra semana antes antes que se vayan les quería y nos vemos